Los profesionales de la salud han estado pronunciándose sobre las precauciones que se deben tomar para evitar la propagación del coronavirus, así como los diferentes organismos. El doctor Vladimir Ramírez, responsable de gestión de riesgo de la Coordinación Zona 8 del Ministerio de Salud en Ecuador, indica que una buena nutrición acompañada de vitaminas va a favorecer que el cuerpo se encuentre en un buen estado de salud, pero advierte que el efecto no se va a conseguir de un día para otro. La toma e inyección de vitamina C, suplementos vitamínicos y otras preparaciones no tienen un efecto inmediato. La utilización tiene que ser a tiempo, a largo plazo, de manera correcta y combinada con un estilo de vida saludable. La vitamina C no solo se adquiere en el cuerpo por administración de dosis directa, la vitamina está presente en los cítricos, naranja, limón, en ciertas frutas como el banano, señaló el médico. En el caso de los adultos mayores, dice que aunque es recomendable que también tomen suplementos porque son la población más vulnerable ante la pandemia, esto también tendrá un efecto a largo plazo y no inmediato. Con información de agencias, para Sistema Informativo de Tabasco, Adriana Wilson.